Nos encontramos con el nuevo comandante de la Policía Metropolitana de Villavicencio, el Coronel Fabio López, quien nos entrega conclusiones al término del primer Consejo de Seguridad que tuvo con el alcalde y con las autoridades. Sí, se acaba de culminar el Consejo de Seguridad liderado por el señor alcalde de Villavicencio, donde hay una participación activa de los invitados, donde está la Fiscalía, las autoridades, los gremios, nuestra Fuerza Pública, nuestra Policía Nacional, vamos a formar unos equipos de trabajo con el fin de combatir algunos delitos de impacto, con el fin de hacer presencia y dar más cobertura a algunos sitios que han presentado cierto criterio de problemas, de contravenciones, de delitos, y allí vamos a estar muy presentes con la presencia policial, haciendo planes y dispositivos con el fin de encaminarnos a la seguridad de la convivencia. Esta es la información del Gobierno de la Ciudad, trabajando para usted 24 horas al día, informó Ana María Arisa.